Noticias Generación News presenta Archivo Confidencial Los escándalos que nadie habla y que salen primero aquí en Noticias Generación News Generación News a esta hora gracias a todos ustedes los que nos están viendo todos los días a través de la red de noticias de Noticias Generación News. Quiero hacer un comentario que me parece una desfachatez, una desfachatez completa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. El gobernador de Puerto Rico escribe un tuit ayer donde dice Presenté una carta ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos en la que denuncié una vez más la discriminación en la que vivimos ciudadanos americanos que recibimos en Puerto Rico y por la condición colonial que nos priva de representación y derechos civiles. Y ahí menciona un montón de puntos y el primer punto que menciona, mira si es tan descarado el gobernador, que el primer punto que menciona tiene que ver con dinero. Porque lo único que le importa a los estadistas en Puerto Rico es nuestro dinero. El dinero de nosotros los contribuyentes en Estados Unidos, eso es lo más, eso es lo único que quieren. Mándame más dinero, más dinero. Menciona Medicaid, menciona no tienen derecho a programas de asistencia suplementaria. O sea, después habla de los militares y después de una democracia. O sea, es tan descarado el gobernador que sus primeros tres puntos en favor de la estadidad no tienen que ver con derechos. Tiene que ver con dinero. Quiero más dinero. Quiero que tengan más dinero mi gente, mi equipo, mis asesores, mi cuñado, mi hermana. Pero yo quiero dirigirme en este momento al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. ¿Con qué cara usted se atreve a hablar de derechos civiles cuando usted le violó los derechos civiles a 454 mil personas en Puerto Rico que no se vacunaron? ¿Usted no puede hablar de derechos civiles? ¿Usted quién menos puede hablar de derechos civiles? ¿Usted es la persona que persiguió a los padres por no vacunar a los niños? ¿Usted es la persona que despidió empleados públicos por no vacunarse? ¿Usted es la persona que le cerró a los niños las escuelas por no vacunarse? ¿Usted es un descarado? Y yo no creía que había una persona tan descarada como usted. Cuando yo leí ese tuit. Pierluisi reclamando. Reclamando. Ante la Comisión de Derechos Civiles denunciando discriminación. Yo dije, pero ven acá, ¿qué le pasó a este? El ron que le están dando, ¿qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Cómo el vacu dictador de Puerto Rico se atreve a hacer una reclamación de violación de derechos civiles? Él. Que todos ustedes saben que él instauró en Puerto Rico lo que yo llamé la vacu dictadura. ¿Cómo es posible que hubo gente y aquí nos dice Michel Morales 1.2 no querían solo que 400 mil fueron los que resistieron. Así mismo es, Michel. O sea, 1.2 millones de personas no querían vacunarse. De esos 1.2 800 mil fueron obligados amenazados con perder sus empleos amenazados y esto yo les digo una cosa a ustedes pueblo de Puerto Rico para las elecciones no pueden olvidar lo que Pedro Pierluisi hizo y el que vuelva a votar por Pedro Pierluisi merece de verdad lo que le toque merece que Puerto Rico se haya destruido merece que le suban no 30% de luz 50% de luz el que vuelva a votar por Pedro Pierluisi y yo creo que si Pedro Pierluisi tiene vergüenza lo mínimo que debe hacer es retirar su candidatura decir no voy a correr nuevamente como hicieron otros gobernadores que viendo por donde venía la cosa dijeron me quito no voy a seguir no voy a correr y mientras el gobernador Pedro Pierluisi radica una carta en la Comisión de Derechos Civiles para bendito porque a los puertorriqueños nos están violando los derechos civiles porque no nos envían más chavitos para yo repartírselo a la gente del Departamento de Salud y mientras eso está pasando mientras el gobernador Pedro Pierluisi está en esa yo le quiero mostrar a ustedes y voy a tapar un poco más la imagen porque no quiero ver ahí detrás de mí en esta imagen detrás de mí hay informaciones y yo hay alguna de estas que no la puedo sacar voy a buscar taparla aquí yo quiero que ustedes lean esto no me atendió el doctor porque no estaba vacunada todavía en Puerto Rico hay doctores como el doctor anote el nombre doctor Héctor J. Colombani cardiólogo anote el nombre y si alguien conoce al doctor J. Colombani doctor si esto que yo estoy diciendo no es verdad usted me puede llamar y los micrófonos están abiertos pero yo quiero que sepan que el doctor J. Colombani en Aguadilla no atiende pacientes no vacunados y yo quiero que sepan que mientras el déspota gobernador de Puerto Rico mientras el déspota gobernador de Puerto Rico acusa a los Estados Unidos de violar los derechos de los puertorriqueños él él a través de la oficina de la procuradora del paciente permiten que los doctores puedan hacer cosas como esta que tenemos toda la evidencia de la querella que ha presentado esta señora y ahí ustedes ven para que ustedes vean como este señor el propio el propio laboratorio cardiovascular del doctor Colombani y como yo ahora y le voy a decir una cosa como yo últimamente he recibido varias amenazas de demanda y de todo eso porque está tan parece mentira que un medio de Florida y un medio independiente como Tiba TV seamos los que estemos sacando todas estas cosas y como yo he estado diciendo esto informando esto aquí vienen aquí vienen toda la información y miren para que ustedes vean como este laboratorio del doctor Colombani se 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 presta para ridiculizar a las personas que no se vacunaron y hoy en día hoy en día este señor este abogado este doctor hoy en día todavía sigue no atendiendo gente tengo gente que ha escrito a la procuradora que ha hecho querellas en la procuradora del paciente y que ha pasado la procuradora del paciente no atiende o se va en contra de los afectados la procuradora del paciente que tiene que responder a los pacientes se ha ido a favor de la vacudictadura y usted Pedro Pierluisi no tiene moral usted no tiene moral para pedir a la comisión de derechos humanos beneficios para Puerto Rico cuando usted le viola los derechos a los puertorriqueños le violó los derechos a sobre 454 mil que no se han vacunado y le le violó los derechos a unos 800 mil que usted obligó a vacunar así que en este sentido con esto termino diciendo eso con esto termino diciendo esto y el departamento de salud yo lo voy a seguir fiscalizando y las organizaciones que tienen contrato con el departamento de salud las voy a seguir fiscalizando y muchos tienen derechos de mandarme cartas de amenazar con demanda perfecto mire si lo mejor que puede pasar de alguien es una demanda porque porque en los tribunales las dos partes tienen que presentar la evidencia eso es lo mejor y yo sé la estrategia que están haciendo el gobierno de tratar de venir a mí y estrangularme económicamente y ponerme a gastar dinero en abogados por yo mire le voy a decir una cosa yo estoy seguro que si yo le pido a cada no vacunado un dólar yo levanto cuatrocientos mil dólares y los demandamos a todos así que no me cuquen no me cuquen porque si si a mí me cuquen yo levanto medio millón de dólares y yo demando a todo el mundo y demando al gobierno y demando a Pierluisi y demando a voces y demando a los contratistas y demando a este doctor y demando a todo el mundo así que no me cuquen no me cuquen comparte este video señoras y señores vamos con los deportes dale bienvenidos al segmento deportivo de noticias generación news aquí les traemos lo último y más destacado en el mundo del deporte con una mirada fresca y diferente de la mano de nuestro joven periodista deportivo Raúl Pagán Raúl no tiene miedo de ir en contra de la corriente y dar su opinión honesta so